Imaginen la angustia, la desesperación de este padre, que llegó a una guardería en Chicago a buscar a su hija y la encontró encerrada y pues a oscuras. El hombre escuchó el desgarrador llanto de la niña de un año que estaba en el interior de esta guardería y llamó inmediatamente a la policía. Agentes y bomberos forzaron una puerta para poder rescatar a esta pequeñita que gateaba sola en el suelo. Por supuesto, el departamento de niños y familias están investigando en estos momentos este terrible caso. Gracias por ver el video.